Voy a hacer unas pechugas, aquí. Voy a hacer unas pechugas. Voy a hacer unas pechugas, aquí voy a hacer unas pechugas, aquí voy a hacer unas pechugas. Voy a hacer unas pechugas. Voy a hacer unas pechugas. Aquí tengo un trocito de pechuga y la voy a abrir. Esto se llama libido de pechuga. Hago una bajita. Y ahora le pongo el queso dentro. Y la cierro. Voy a poner el queso dentro. La reboto con huevo y harina. Bien cerradito, que quede como si fuese un rollito, ¿no? Esto está completamente cerrado, así que no sale. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Open the breast of the chicken. He abierto la pechuga. Y ahora simplemente voy cortando queso y voy rellenándolo con queso. ¿Eh? Podéis decir, Charlie, you could put any kind of cheese, the one you like. Once it's cold, it's good too. Once this thing gets cold. Unos trocitos de queso. And now I will close it up. Voy a echarle un poquito de sal, que no me quede soso. A little bit of salt. And now I will just put deep it into the egg. Ya la rebozo con bastante huevo, porque, bueno, tengo bastante, o sea que la voy a rebozar bien. Turn it around. Un poquito más porque me ha sobrado huevo, que esté bien rebozada. Very, 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 very breaded. I have it breaded. And there it goes. Ready to be fried. Well. Ya quitó todo esto. Bueno. Ya la tengo hecha. La voy a poner aquí. I cut, I sliced one of the pieces for you to look inside. It has a little bit of, you can see a little bit of the cheese. And after I'm going to put some hot sauce here on the side. This kind of sauce, le pongo un poquito de salsa picante, que es una salsa brava aquí en España, se llama. Pero esta salsa lleva chili. This is just like a... We have it already prepared, but it's like a chili sauce. It's like a ketchup, but spicy. Let's see.